Y esta va a ser la primera canción de esta canción, que es nueva, es el sin que actúan, que se llama El mismo lugar. Vamos a por ella. Ya ves, lo más sencillo es lo más difícil de entender, lo más cercano es lo que no conseguimos ver, aquella tarde 3 de noviembre de 2010. Pidiendo llave, ya ves, es tan curioso que la memoria sea una pared, donde contarnos todas las fotos que nadie ve, un resumen de lo que fue, un aviso de todo lo que queda por hacer. Los ríos siempre llenados hacia el mar, pertenecemos al mismo lugar. Voy a lanzar mi canción, ando en una botella, que me da un trango grande, y me da gran fecha de la. Voy a lanzar mi canción, ando en una botella, pa' que los lluevos grande, y los escuchen de fuera. Ya ves, ya ves, ya ves, mil acentos para entender, que tantos barcos y siempre un puerto donde volver, esta es nuestra forma de ser, una mezcla perfecta de locura y sensatez. Voy a lanzar mi canción, ando en una botella, que me da un trango grande, y me da gran fecha de la. Voy a lanzar mi canción, ando en una botella, pa' que los lluevos a café, y los escuchen de fuera. Pa, 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 ando en una botella, están bailando Ecuador, y Cuba, cuando me da, voy a lanzar mi canción, ando en una botella, aquí te espero en Madrid, con una sola bandera. Muchas gracias. Bueno, ministra, animada del canal fiesta, gracias por venir, yo lo he venido a hablar, muchas gracias por tenerte en canal fiesta radio, y yo sé que tú también tenías muchas gracias por aquí. Ya sabéis, ha sido sacar el disco el viernes, y aquí estamos, para presentarlo en primicia para vosotros. Gracias por estar aquí, en el mismo lugar, a la canción que acaba de entrar en nuestra lista de éxitos. Qué suerte tengo, qué suerte tengo de que me pongáis, qué suerte tengo de que hagáis, que mis canciones se escuchen, y leguen a vuestras orejas, y es una labor que valoramos muchísimo, ¿no? Porque escribimos canciones desde nuestra casa, y no sabemos muy bien, a dónde puede llegar, vosotros cogéis y le dais una amplificación, que bueno, que luego no te vuelve esto, ¿no? Público, gente que quiera vernos, y el milagro de la música, y el escenario, y los viajes, y estas cosas. Pues gracias, que seamos que has hecho un esfuerzo, para estar en canal fiesta radio. Oye, y en Antalucía, ¿tú cómo te sientes? ¿En Sevilla, en Huelva, en Jaén, en Córdoba, en Granada, en Almería, en Málaga, como en mi casa, tía, no es eso. Te digo, hoy me he comido hoy, hoy me he comido hoy, unos poquedones de cazón de estos, como la Javier, ¿no me he comido? Me he comido una gran bechada, buenísima, en fin, me flipa estar aquí, tengo mucha gente de aquí, vengo desde hace un montón de años, me gusta la gastronomía, la gente, el acento, la gracia, el amor.